Notificaciones para que los hombres procedan al reconocimiento de niños como hijos suyos o las solicitudes de pruebas de ADN se vuelven muy comunes en la sede del Registro Civil en San Isidro del General. Todo este proceso es parte de una ley que tiene varios años de aprobada y que busca cumplir a cabalidad. Es una ley donde las madres solteras, viudas o divorciadas, los niños que no nacen dentro de matrimonio, las madres tienen derecho a acogerse a esta ley para que el Registro Civil inicie un proceso de contactar al padre biológico de la criatura para ver si lo va a reconocer voluntariamente o si el presunto padre tiene dudas puede solicitar una prueba de marcadores genéticos. Esto lo hacemos en San José, hay un laboratorio especializado con todas las certificaciones que requieren estos laboratorios y ahí le asignamos una cita para que se realicen los exámenes de ADN. Más de una decena de casos de este tipo se están atendiendo en la sede generaleña, algo muy común dentro de todos los trámites que se realizan ante esta instancia. Este es un proceso bastante concurrido. Tenemos un movimiento como de 10 o 12 paternidades semanales y después de eso no solo que la madre se acoja a la ley, sino el movimiento que genera todo el proceso. El proceso de que se notifique el padre, de que se presente el padre, de que se le asigne el día que tiene que realizarse la prueba, de que si ya tengo que notificarle el examen, en qué día lo tiene que hacer, el resultado, si fue positivo, si fue negativo, si se van a archivar las diligencias. Entonces, una vez que la madre invoca la ley, nos lleva con todo un trabajo de proceso, un montón de actos concatenados para poder dar con el fin de verdad, que es el objetivo de la ley, de la aplicación de la paternidad o de archivar las diligencias. Y es que la gran mayoría de hombres citados solicitan la prueba para corroborar la paternidad de los menores. El que busca la prueba es más alto, porque si la madre tuvo que invocar la ley, es porque posiblemente el padre tiene dudas de la paternidad, ¿verdad? Los padres que voluntariamente quieren firmar, generalmente llegan al hospital a firmar, o están con la madre a la hora del parto y esas cosas, ¿verdad? O se aproximan aquí a la oficina y la madre no tiene necesidad de invocar la ley. La madre que invoca la ley es porque posiblemente el padre no ha firmado voluntariamente y si él tiene dudas, él tiene derecho, él tiene esa oportunidad de demostrarlo mediante una prueba de marcadores genéticos. Un aspecto que se convirtió en rutina fue encontrar a los involucrados. Los medios ahora son más sencillos para encontrar a cada uno de los hombres. Ahora tenemos muchos medios, ¿verdad? El correo electrónico, las madres deben facilitarnos toda la información, nosotros tenemos todo un equipo de funcionarios que vienen de oficinas centrales todas las semanas a sacar esa tarea, muchas madres nos indican el lugar de trabajo, entonces en horas laborales podemos conseguir ahí al presunto padre y notificarle el documento, ¿verdad? Para que él esté enterado de que lleva el proceso abierto aquí en las oficinas del registro civil. Las pruebas de ADN es una de las pruebas más comunes que se realizan en el país.